A lo Barros, pieza clave la máquina de Vélez. En la segunda mitad del siglo XX, el fútbol de Catamarca se nutrió de grandes figuras. Varias de ellas hicieron historia en los clubes que, por ese entonces, dominaban la liga capitalina. Digamos Vélez, Policial o Sarmiento, por ejemplo. Entonces pensé, el único Barros soy yo, pero nadie me informó de nada ni me dijeron que tenía que ir a la liga. Ilusionado, pero con dudas, aquel día tomé mi pequeño bolsito, metí los botines y las medias y marché a la liga. Me refugié cerca del grifo, a la entrada al estadio, y desde allí, con disímulo. Miré cómo iban llegando los jugadores. Como nadie decía nada, me acerqué con vergüenza y le pregunté a don David Abar. Presidente del club, si tenía que jugar. Me miró y me retó, ¿qué hace que no se está cambiando? Tiene que jugar. Le respondí que nadie me informó y me volvió a retar. Así que me fui a cambiar y de esa manera debuté junto a los que eran mis ídolos y pasaron a ser mis compañeros de la B chica azulada. Una historia como pocas, sin dudas. Durante su largo mandato superó los 25 años, defendió como pocos a los trabajadores municipales y en su gestión se consiguieron logros de importancia. Como la serie social o la sala velatoria de calle Maidú.